Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, en esta ocasión también de Trincheras Ocultas. Nos encontramos ni más ni menos que con Fernando Paz, el gran referente del periodismo disidente en España, para hablar de su reciente libro Despierta, en este caso haciendo una colaboración en los estudios que 7NN nos ha facilitado de manera más que generosa y colaborando con nuestro querido amigo Javier Rubio, en esta ocasión especial, para hablar con el historiador Fernando Paz, que en los últimos tiempos se ha reconvertido a periodista y digamos que tu gran salto al periodismo, empezaste un poco como historiador hablando de temas de memoria histórica, discutiendo con Pablo Iglesias, cuando todavía no era Pablo Iglesias, y bueno, digamos que un poco tu gran entrada en el periodismo es Despierta, que es un libro que lucha contra la versión oficial del todo mentirosa que ha habido en torno a la pandemia. ¿Cómo te atreves a escribir este libro que yo creo que no tiene parangón en la actualidad en las letras? Bueno, un apunte, yo no soy periodista, soy comunicador, como dicen aquellos periodistas, ni me identifico con el gremio, tengo que decirlo, ni tengo ningún afán corporativo, ni de defensa de ninguna posición periodista, me parece que el periodismo le está haciendo mucho mal a España, alguno podría decir, y seguramente con razón, precisamente porque no es periodismo, porque son propagandistas de determinados intereses, ojalá fueran propagandistas de determinadas ideas, a esos los respeto más, a los que defienden intereses, no. Y luego, bueno, el salto a eso de la comunicación, digamos, sobre temas de actualidad, porque en realidad, pues sí, soy historiador y es, en fin, lo que me pide el cuerpo, a lo que me dedico, a lo que me gusta, más a lo que me gusta que a lo que me dedico, es por la necesidad, yo creo que, de contar lo que ha pasado, de explicarlo en una clave que trasciende la mera actualidad y el de dar un sentido a las cosas que pasan, ¿no? Y al final, pues yo, que estaba muy alejado de los territorios por los que transito en despierta, de carácter, pues, casi bacteriológico, ¿no? Al final, pues me he tenido que meter un poco, bastante, sumergirme en ese territorio, ante la, en fin, la sarta primero de mentiras y, sobre todo, el hecho de que estaban utilizando algo que sí estaba pasando, pero que lo estaban utilizando en su favor y en su, en fin, exclusivo beneficio y, sobre todo, a costa de nosotros. Entonces, fue una especie de llamada de la sangre, de decir, bueno, alguien tiene que decir lo que pasa, alguien tiene que hacerlo. Afortunadamente, ni muchísimo menos este he sido yo solo, pero, claro, yo no sabía muy bien quién andaba por ahí también enredando, ¿no? Y, en fin, me siento satisfecho, no sé si tanto del resultado del producto, pero, por lo menos, sí de, bueno, pues, de haber dado ese paso adelante, porque, como digo, lo que hemos tenido que padecer no ha sido poco y, sobre todo, es el prólogo de lo que creo que está por venir, que es mucho más grave todavía. Bueno, Fernando, para trinchadas ocultas también, a mí me encanta lo que es combatir la leyenda negra, soy un apasionado al siglo XVI y quiero derivar un poco, ¿no?, aquí, ahora, en la temática, porque, bueno, yo seguía muchísimo tu programa, Tiempos Modernos, que también lo presentaba José Javier Esparza, me parecía, y se lo digo ya, un programa con el que aprendí muchísimo y conseguí, pues, documentarme en esos temas que todavía, sobre todo en los colegios, también en las universidades no se tocaban. me gustaría que me comentara un poco, también, la etapa, fíjese, de político que ha tenido, porque ha tenido una, sé que no tiene mucho que ver con mi introducción, pero me gustaría que me lo comentara un poco, ha sido muy breve, cuéntenos un poco cómo fue la materia política, cómo estuvo ahí inmerso. Bueno, también lo primero es decir que yo heredé el programa de José Javier Esparza, es decir, que, en todo caso, si algún mérito hay en ello, en el programa, que lo hay, yo creo que sí, es desde luego suyo, no mío en ningún caso. Yo lo heredé y, bueno, me limité un poco a continuar y lo que él había hecho y a ampliarlo un poco en el tiempo e incluir otros temas que excedían ese concepto de tiempos modernos de Paul Johnson, es decir, del siglo XX, de la contemporaneidad más nuestra, ¿no? Y luego, con respecto a lo que me comentas, bueno, realmente, en la política siempre me ha interesado y, de algún modo, siempre estaba en la política, de una manera o de otra, como comentarista, como, en fin, muy transitoriamente protagonista de ella, a mi pesar, en algún caso, y, bueno, yo di el salto en aquel momento porque creí que estaba en marcha un proyecto que era bueno para España, que sigo creyendo que se trata de un proyecto esencialmente bueno para España, con el que tengo mis diferencias, naturalmente que sí, pero que, en general, en términos, digamos, básicos, eso es un proyecto bueno para España y, bueno, decidí dar el paso adelante a petición de ellos y tengo que decir que tampoco me arrepiento, aunque los sucesos acaecidos no fueran de, en fin, como a uno le gustaría, pero sí, tengo que decir que, bueno, no me arrepiento, lógicamente no sabía lo que iba a pasar a posteriori, aunque me lo podía imaginar y, de hecho, me lo imaginaba en parte. Bueno, corría el riesgo y, finalmente, pues, en fin, pues se cumplió. Lo importante, de verdad, es que ese proyecto siga adelante, que ese proyecto no nos defraude y que ese proyecto habrá, perdón, otras expectativas diferentes a aquellas en las que estamos hoy para España porque ya no podemos estar en la pelea de derechas, izquierdas y de todas estas cosas. Yo creo que ya los tiempos en los que vivimos, que son los de la posmodernidad, son tiempos donde las categorías son diferentes, donde los valores son diferentes y donde los retos son diferentes y creo que hay muy pocas fuerzas políticas, hablando de España, que se estén dando cuenta, que estén percibiendo el cambio real que se está produciendo, la magnitud y la profundidad de ese cambio. Y la formación por la que yo me presentaba, digo abiertamente, no hay ningún problema a Vox, es una formación que, de alguna manera, tiene un pie, digamos, en lo de antes y un pie en lo que está por venir. Y bueno, pues creo que en ese estar en las dos líneas, en ocasiones tiene que cabalgar también sus propias contradicciones, como en alguna ocasión Pablo Iglesias, que ya citamos por segunda vez, dijo en torno a, o con respecto a las ideas que él profesaba y que luego se encarnaron en Podemos. Bueno, pues poco más puedo añadir, yo creo que casi todo el mundo sabe lo que pasó. Si le parece, vamos a comenzar ya con la entrevista más en profundidad. Esto ha sido un poco la introducción, ¿no? Guillermo, todo tuyo. Sí, más allá de los hechos concretos que desgrana muy bien en el libro, digamos que también hay un mapa macro, podríamos decir, que en definitiva se puede resumir como uno de los títulos de un capítulo del libro, que es las élites contra el pueblo, ¿no? Que también se puede ver como soberanistas contra globalistas. De alguna forma, lo que hace en el libro es explicar cómo la Agenda 2030, como el Foro de Davos, son un grupo muy reducido de la población mundial, sin embargo, muy poderoso, en cuyas manos se concentra la riqueza, que tienen poderes en lobbies, que tienen poderes en partidos políticos, que tienen poderes en medios de comunicación, y que están usando motivos como la globalización, motivos como la pandemia, crisis económicas, guerras ahora, en favor de unos intereses. Entonces, no sé si nos puede explicar un poco cómo ellos se aprovechan de esta clase de puntos de ruptura para ir imponiendo de forma antidemocrática sus objetivos. Bueno, siempre que se habla de estas cosas, o que sale a relucir el tema del populismo, siempre se dice que la columna vertebral del populismo es esa idea de las élites contra el pueblo, ¿no? Y se satiriza y se deforma de modo grotesco el enunciado que es sustancialmente cierto. Hay unas élites que están contra sus pueblos, contra sus propios pueblos, ¿no? El hecho de que se satirice eso no arregla el problema, simplemente lo vuelve irreconocible para aquellos que desde fuera quieren acercarse a él, probablemente evita que alguien se acerque demasiado, pero nada más, no arregla el problema. Hay un hecho cierto, y es que las élites están legislando, están actuando contra sus pueblos, contra los intereses de sus pueblos, en favor del concepto y de la realidad de élite mundial. Hay una élite mundial. Todos podemos entender, y de hecho ha sido una explicación que se ha compartido durante muchos años, durante decenios y siglos, que a un nivel de la nación, a nivel nacional, hay unas élites también, ¿no? Hay una serie de grupos de poder que son los que manejan la sociedad, los que imponen a la sociedad lo que en términos marxistas se denominaba la ideología, es decir, la forma de la comprensión del mundo, la Weltanschauung, ¿no? El entendimiento del mundo, la comprensión, la cosmovisión, y que lo que hacen es proyectar los valores del propio grupo sobre el conjunto de la sociedad. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que, ¿por qué lo podemos entender cuando hablamos al nivel de la nación o lo podemos entender cuando hablamos al nivel del pueblo o de la comarca, cuando sabemos que, en definitiva, los que mandan en una localidad o los que mandaban en 1920, vamos a poner por caso, en 1879, en España, pues eran el guardia civil, el boticario, el médico, el sacerdote y tal. Bueno, hoy, a nivel global, mandan los mismos. El guardia civil, entiéndase lo que quiero decir por guardia civil, el boticario, entiéndase lo que quiero decir, el médico también, y el sacerdote, los nuevos sacerdotes o los sacerdotes de la nueva religión globalista. ¿Por qué se entiende esto a un nivel local y a un nivel nacional y no se quiere entender y se satiriza cuando decimos que existe una élite mundial? Hay una élite local, y ha habido élites locales siempre, ha habido élites nacionales, cuando el protagonista esencial de la historia era el Estado-Nación, pues la élite, lógicamente, se correspondía con el Estado-Nación, y ahora que vivimos la época de la globalización, lo que tenemos es una élite global. Esto no es nada difícil de entender y además forma parte de nuestra experiencia cotidiana. Todos sabemos que hay organismos supranacionales que son los que determinan lo que sucede en el mundo y cuáles son las líneas maestras de todo aquello que pasa en el mundo. Por supuesto, la Unión Europea, por supuesto, la ONU y sus distintas dependencias, por supuesto, el Foro de Davos, que son iniciativas puramente privadas, la OMS cada vez más en manos privadas, las decisiones que se toman en sitios como Bilderberg, la Trilateral, etcétera, es una cosa que está ahí, que está ya abiertamente publicitada. No hay razones para discutirlo y mucho menos para satirizarlo. La realidad es esa. Hoy un español que se acerca cada X tiempo a votar, cada cuatro años normalmente, o así debiera ser, ya no elige el modo en el que quiere que sea su país. Ya lo único que puede elegir es a aquellos representantes suyos que van a ejecutar las decisiones que se toman en otro sitio, pero no los que van a tomar las decisiones. Todos recordamos aquellos días de mayo en que el señor Zapatero, después de hacer aprobar o elaborar unos presupuestos, recibió una llamada o dos de Angela Merkel y de Obama y le dijeron, olvídate de esos presupuestos, vamos a otra cosa, tenéis que estar en otra cosa y Zapatero, sin pensárselo dos veces, eliminó el presupuesto, se elaboró otro con todo lo que eso supone, en fin, de guía de lo que es la acción económica, social, cultural y política de un país y elaboró otros presupuestos sin mayor problema. Las decisiones ya no se toman aquí, aquí solo somos capaces ya de tomar la decisión de quién va a administrar esas decisiones que otros toman. Entonces, en eso radica básicamente la forma de funcionar del globalismo y como digo, cualquier persona que esté medianamente avisada sabe y se tiene que dar cuenta de que esto es así, de que él ya no decide nada, por supuesto, estamos hablando de estructuras antidemocráticas, ya no estructuras no democráticas, sino abiertamente antidemocráticas y que van contra aquello que los países han determinado. Un último ejemplo pondré para que ilustrarlo, que creo que es una realidad que es en la que vivimos inmersos. Si recordamos lo que sucedió cuando se intentó aprobar la Constitución Europea, el requerimiento jurídico para su aprobación, estipulaba que tenía que aprobarse en todos y cada uno de los territorios de la Unión Europea. Fue rechazada tanto en Holanda como en Francia y en consecuencia la Constitución Europea se olvidó y, en fin, al ser rechazada por la población de estos dos países, aquí en España ni que decir, tiene que entusiásticamente la aprobamos con una participación baja, pero, en fin, ya que me acerco hasta las urnas, ¿para qué le voy a llevar a nadie a la contraria? Bueno, es el contenido de la misma Constitución, el mismo contenido, dado que fue rechazada en referéndum, fue aprobado por los parlamentos, la Unión Europea lo envió a los parlamentos para que, por esa vía, se aprobara en forma de Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa y la Constitución Europea es, en un 95%, lo mismo y las líneas ideológicas son las mismas y todo es exactamente igual, pero, como los referéndums los carga el diablo y la gente, cuando vota, en ocasiones, se equivoca, pues, entonces, para eso están los parlamentos, para corregir la equivocación del pueblo soberano. Es un ejemplo, creo que muy ilustrativo, de cuál es el concepto de democracia de estos organismos supranacionales. Llegándole un poco con la actualidad, este era un tema que quería tocar con usted, Fernando, porque me parece apasionante. Viendo ahora mismo, poniendo la mirada a todos los espectadores, también nosotros aquí presentes, en Hispanoamérica, me gustaría preguntarle un poco por el discurso indigenista, ahora, siguiendo un poco la actualidad en una sociedad movida por etiquetas, me gustaría preguntarle cuándo cree que comienza el auge de este discurso indigenista, cuándo comienza también el revisionismo histórico actual, y también me gustaría que me comentara atrocidades como las que hemos visto derribando estatuas de Cristóbal Colón, ¿a qué viene este revisionismo? Y si lo podemos ligar un poco con todo lo que hemos hablado antes. Bueno, casi todos los fenómenos de tipo cultural y social que vemos son la expresión, digamos, del Estado mismo de una civilización. Las expresiones públicas de la población como las expresiones artísticas, si hablamos de la música, de la literatura, por ejemplo, lo que revelan es el estado del alma de esa civilización. Cuando una civilización se odia a sí misma, cuando llega a ese punto de la endofobia, de odiar su propia esencia, es cuando la civilización está indudablemente en un tramo final de su existencia. Los grandes historiadores, el caso más señero es el de Toynbee, han sostenido siempre que todas las civilizaciones son el producto de una religión que está en su base. Porque la religión lo que le aporta, digamos, es la cosmovisión, la comprensión general de qué va esto de la existencia. Y cuando esas civilizaciones finalmente van a acometer ese tramo final de su historia, van a morir, se revuelven contra la religión que les dio a luz. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, en realidad, un revolverse contra la savia nutricional que les mantiene vivos porque son civilizaciones que caminan hacia el abismo de la autodestrucción. Si alguien o algo no lo evita. El indigenismo es un fenómeno que revela muy bien todo esto. Que un pueblo tenga, digamos, como por más alta consideración acerca de sí mismo el haber constituido una civilización en la que se perpetraban sacrificios humanos frente a la luz de la civilización cristiana que llevó España a América pues me está diciendo bastante del estado moral de ese pueblo. Es como si una persona examinando su pasado se quedara con los periodos oscuros, digamos, se quedara con aquello que le produce pesadillas por la noche, se quedara con aquel día en que se enfrentó absurdamente y seguramente sin razón a su padre en lugar de quedarse con los momentos en que, qué sé yo, acogió en su casa a alguien que lo necesitaba o fue capaz de ceder sus intereses ante los de otra persona a la que amaba más. Bueno, pues preferimos quedarnos con lo malo y preferimos quedarnos con episodios como el del indigenismo, el de, en fin, aquellos malhadados imperios que justamente y gracias a Dios y nunca mejor dicho pues pasaron a mejor vida de la mano de aquellos que arrostraron riesgos propios sin cuento para salvar las almas de aquellos a los que liberaban de la servidumbre del mal en la medida en la que estos lo profesaban. Esa es la realidad. Que además también hubiera gente por descontado a qué movida por intereses materiales esto no lo duda nadie porque somos seres humanos y nadie está hablando de que esto fuera obra de arcángeles en absoluto. Pero precisamente por eso tanto más mérito tiene cuanto que es una obra de humanos porque hay veces que en lo que es la conquista y la evangelización de América más pareciera que estamos hablando de fuerzas verdaderamente extrahumanas las que están operando en ese episodio histórico que desde luego es en todo caso el que a España le puede dar verdaderamente una especie de pasaporte para caminar por el mundo con la cabeza bien alta y que nosotros hayamos interiorizado al menos algunos sectores de nuestra población esa leyenda negra con la que nos autoflagelamos pues también dice mucho del tramo terminal en el que seguramente se encuentre nuestra nación. esperemos que no sea así que solo sea un fenómeno pasajero o una especie de erupción cutánea pero mucho me temo que obedece a impulsos muy hondos dentro del alma de la deteriorada alma española tal y como se nos presenta hoy. A lo mismo se le llamaría fascista defendiendo estas ideas tal y como está la sociedad actual cualquiera que defienda los conquistadores cualquier legado hispánico cualquier epopeya que se quiera resaltar se tilda rápidamente con estas etiquetas continuamos con Guillermo para la siguiente pregunta si al hilo de lo que dices es muy interesante porque la sociedad actual por supuesto la española también pero en general la sociedad actual ya no admira a los héroes ni a los santos la sociedad actual admira a las víctimas es una sociedad de víctimas esto lo decía Alain de Benoit ya para que me acaben de calificar de fascista finalmente lo decía Alain de Benoit hace unas fechas y tenía toda la razón hoy los procesos de reivindicación empiezan siempre por la victimización del colectivo que se quiere reivindicar siempre se trata de recordar las injusticias de las que ha sido objeto son por supuesto personas y colectivos que jamás han sometido a ninguna otra persona o colectivo a ningún tipo de injusticia ellos son almas de Dios perdón o de quien sea el alma perdón también por el alma en fin son gentes grupos que no tienen culpa de nada y que siempre han sido permanentemente víctimas la victimización es el comienzo de los procesos de reivindicación en la sociedad da igual que hablemos de color de la piel de orientación sexual o de en fin de cualquier tipo de gustos u ocurrencias que tenga cada uno y por eso es muy importante lo que dices ya nadie quiere ser un santo o quiere ser un héroe incluso son vistos de forma sospechosa si recordamos a Ignacio Echeverría este chico verdaderamente valeroso que se enfrentó a unos tiparracos en Londres con un monopatín por todo arma bueno en la televisión pública digo pública en la televisión en España no sé si era pública o privada tanto me da porque son lo mismo en España fue censurado por algunos tertulianos que seguramente hubieran salido corriendo como alma que lleva el diablo de haberse encontrado en esa situación y fue censurado y fue atacado esta víctima y este mártir verdaderamente este sí lo es este héroe por haberse enfrentado con la violencia que parece ser el mayor pecado de nuestro tiempo por haberse enfrentado con la violencia como digo a unos terroristas hasta ese punto de degradación hemos llegado don Fernando desde hace unos meses está embarcado en un proyecto en esta casa en la que estamos ahora en 7NN donde usted es digamos la cara más visible que es casi una isla mediática frente a lo políticamente correcto frente a todos aquellos que digamos pensarían que ciertas ideas con las que podemos estar de acuerdo serían fascistas y que además está demostrado que la gente está de acuerdo porque son de sentido común lo que pasa es que lo de sentido común hoy en día es tildado de fascista porque los políticamente correctos quieren imponernos una serie de ideas del todo antinaturales ¿cómo concibe la batalla cultural en la que sin duda está inmerso y de la que este libro es una buena prueba de cómo darla? Bueno la batalla cultural es una batalla con muchas aristas digamos que tiene una parte necesariamente una vocación de dirigirse hacia grupos de élite también lógicamente hacia por llamarlos de alguna manera hacia grupos todo lo que tiene que ver con la comunicación con la educación las dos grandes partidas que se juegan en una sociedad no nos olvidemos son la educación y la comunicación porque es como se construye el imaginario colectivo y es en fin el escenario donde se plantea de verdad la pelea y por eso se defiende o se ataca con tanto encarnizamiento y quienes ya han conquistado ese territorio no lo ceden de ninguna manera y luego pues hay una segunda parte otra arista diferente habría muchas pero en fin los dos principales focos el segundo sería el que se dirige a la generalidad de la población hay que dirigirse a la población de un modo en que la población pueda entenderlo en términos generales porque la degradación cultural de esta pues es ya muy grande y los conceptos digamos los metaconceptos y los conceptos elaborados son entendidos de forma muy trabajosa cuando lo son por una gran parte de la población y por tanto hay que llegar a ellos de otra manera hay que intentar que entiendan que lo que se está diciendo tiene mucho que ver con sus vidas que no es una mera disertación de carácter intelectual que al final bueno no va con ellos como si nos pusiéramos a hablar del emotivismo moral de Hume no esto es otra cosa esto tiene que mucho que también tiene mucho que ver con lo que está pasando pero en fin esto tiene que ver con la vida diaria de cada una de esas personas cuando hablamos de que los grandes organismos globalistas quieren dirigir nuestras vidas no es una abstracción ni es una consideración digamos de carácter cósmico no no es que quieren que ustedes no coman carne quieren que ustedes no viajen en avión quieren que ustedes no tengan coche y así podríamos seguir con una larga ristra de cosas y por supuesto quieren empobrecerles a ustedes en todos los aspectos en el intelectual en el moral y en el económico en todos si usted no es asequible que seguro que sí lo es a la cuestión moral o espiritual en términos generales lo será al menos a la cuestión económica bueno pues también le quieren meter la mano en el bolsillo y quieren y lo están haciendo desde hace mucho tiempo desviar una gran parte de las rentas de la clase media y la clase trabajadora empleados en general vamos a decir y las clases medias quieren derivarlos hacia las élites desde la como poco desde la crisis de 2008 y desde luego con anterioridad pero sobre todo de forma muy pronunciada desde la crisis de 2008 lo que ha habido lo que ha habido es un desvío brutal de rentas hacia las altas que están ganando con cada crisis y están ganando por goleada con cada crisis mientras como digo las clases trabajadoras y medias se están empobreciendo ojos vistas no exagero si le digo que en los últimos 12 años los españoles hemos perdido aproximadamente un 13% de poder adquisitivo bueno como habrán visto hemos cambiado el plano en cosas de la cámara cada 25 minutos ojalá tener una de las cámaras que tiene aquí en el estudio Fernando Paz algún día algún día será posible bueno la pregunta que vamos a realizar a continuación Fernando es la siguiente ¿cómo concede Europa en la actualidad? porque de récord estábamos hablando un poco sobre que la ve como un vertedero y nos ha impactado queremos que nos cuente un poco sobre todo a nuestros espectadores la opinión que tiene acerca de esto bueno yo creo que Europa es un continente que desde 1945 no levanta cabeza más allá de las consideraciones ideológicas siempre puede parecer alguna virgencita ultrajada a la que mis palabras le van a producir terrores nocturnos sí pero más allá de eso en 1945 lo que se produce es el final realmente de Europa una Europa que para acabar con esas fuerzas que surgen desde dentro y que la tensión en una guerra civil que se termina siendo insoportable una guerra civil europea como la llamó Nolte pues tiene que llamar imperios extraeuropeos sea el imperio soviético el americano o incluso el imperio británico que por supuesto esto es extra y casi siempre anti-europeo y a partir del 45 Europa se divide en dos y se divide en dos partes el llamado el mundo libre y la parte que queda bajo la órbita de la Unión Soviética después de cuatro décadas de dominio soviético y de presencia norteamericana en el oeste de Europa como sabemos se produce la caída del muro de Berlín el desmantelamiento del comunismo un comunismo que si para los pueblos sobre el que se impuso había sido una carga ciertamente onerosa para la Europa occidental y buena parte de la central que no había quedado bajo el dominio comunista el comunismo había sido casi todo lo contrario porque había tenido como efecto la necesidad de mantener la fibra moral europea en tensión la caída del comunismo es lo que ha facilitado la llegada de la posmodernidad con todos los elementos de disolución y de fragmentación social y cultural que caracterizan nuestros días y que produce esta situación en la que estamos de extrema decadencia podemos decir y en fin próxima a la náusea para cualquiera que se acerque a la realidad y que han convertido a Europa en un verdadero en un auténtico vertedero de esa Europa digamos podemos disociar una parte de la otra creo que con claridad hay una Europa occidental que se ha convertido en eso que decimos y una Europa centro oriental que por el contrario mantiene un buen pulso en cuanto a su fibra moral y en cuanto a su concepción e identidad nacional estoy hablando de países como Hungría como Polonia como Rusia países que mantienen su identidad y países que lo tienen claro en donde no ha llegado a esos extremos ni muchísimo menos la corrupción de todo tipo de cosas y que ven con extrañeza y con un profundo sentimiento de repulsión lo que está pasando en Europa occidental es curioso pero finalmente el comunismo fue muchísimo menos dañino para la salud y para la identidad de los pueblos que arrojó que el sistema capitalista liberal occidental que ha sido un sistema verdaderamente demoledor de la fibra moral europea y de las identidades de los pueblos europeos finalmente disueltos en algo ya que no se sabe muy bien lo que es pero que produce una sensación de en fin para un europeo si pudiera trasladarse desde hace 100 años no digo ya 200 o 400 en la Europa de hoy verdaderamente produce una sensación de cuando menos sorpresa profundamente desagradable yo creo que Europa no sé si alberga alguna capacidad de regeneración pero ya va siendo tarde si la alberga si parece que hay algunas fuerzas que se resisten a perecer o a que la nación perezca que se manifiestan con fuerza pero también parece por otro lado que la degradación de las regiones de las partes de las zonas cosmopolitas de cada una de esas naciones que componen Europa amenazan con aplastar al conjunto de la nación disolver la nación en una especie de papilla cosmopolita internacional presidida por la Unión Europea que es desgraciadamente el camino hacia el que parece que vamos Dios no lo quiera y pueda evitarse que como digo y también espacio para la esperanza el síntoma quizás más grave de lo que demuestra su libro quizás sea la destrucción del pueblo español es decir que mientras el pueblo español siempre se ha caracterizado por la resistencia ante lo que se le ha intentado poner lo que alarma es la docilidad ante ciertas medidas que quieren acabar con su soberanía la cobardía ante la amenaza interior de ciertos traidores políticos la cobardía ante la amenaza exterior de ciertos pueblos invasores y parece que cada día más ese valor puramente europeo que es el individuo está pulverizado en España y que en su lugar se va hacia un modelo que usted desgrana muy bien en el último capítulo del libro que es el modelo chino que es un modelo comunista usted hace en el libro una genealogía donde sí sale el Fernando Paz más historiador donde habla de la China de las últimas décadas para después hablar de cómo las élites que en principio rechazaban ese modelo vea ese Bill Gates poco a poco van tendiendo pointers al punto de que en una de las últimas ediciones del foro de Davos el invitado estrella el invitado de honor fue Xi Jinping no sé si nos puede hablar de cómo se quiere hacer ese proceso de aproximación al modelo chino por parte de Europa y de Occidente a veces caemos en la simplificación de considerar que el globalismo es una sola cosa y en realidad entre ellos tiene sus querellas sus diferencias y en ocasiones irreconciliables hay por lo menos dos grandes interpretaciones del globalismo una sería la que se puede identificar a grandes rasgos con George Soros y otra sería la que se identificaría con Bill Gates la de Bill Gates es la más cercana a China para Gates China es la digamos el ejemplo la sociedad a la que quiere ir China sería nuestro futuro básicamente en razón del férreo control social impuesto en China el gobierno chino se jacta de que puede localizar a cualquier ciudadano chino mil casi cuatrocientos millones de habitantes mil trescientos ochenta millones de habitantes digo que puede localizarlo en menos de siete minutos por muy escondido que esté el sujeto en cuestión y hacia esto vamos hacia la implementación de un modelo tipo chino naturalmente no sujetos a la decisión de un partido único porque el modelo chino tiene esa parte que es muy primitiva todavía no han descubierto que es mucho más eficaz que en lugar de haber un único partido haya varios pero que en realidad sea uno solo y por tanto da igual que sea centro derecha que centro izquierda que izquierda no sé qué da lo mismo porque todos son el mismo en China están un poquito más atrasados y mantienen solo un partido que es en este caso el partido comunista en un país que ya difícilmente puede ser considerado en función de sus políticas un país comunista es un país de una especie de economía muy rara mixta con una especie de capitalismo centralizado y además al mismo tiempo que con grandes masas trabajando pues apenas por la subsistencia hay varios cientos de millones de multimillonarios o de millonarios por lo menos es un poco bastante el mundo que nos aguarda en función de la agenda 2030 del foro de Davos etcétera es su futuro es lo que quieren que seamos y en función de eso están determinando los instrumentos que nos van a llevar ahí aquí no se puede hacer con el partido comunista aquí se hace mediante la inoculación en vena del miedo puro y simplemente se ha hecho durante la pandemia que en mi opinión ha sido un ensayo una especie de gimnasia revolucionaria para entendernos ha sido un ensayo de lo que está por venir lo que está por venir es aterrorizar a la población de modo inequívoco a través del apocalipsis climático de hecho las últimas encuestas del CIS ya dan que la gente tiene más miedo al cambio climático que al COVID y al COVID parece que lo hemos aparcado que ha desaparecido en nuestras vidas porque el poder determinó que había que gripalizar el COVID y entonces cuando lo determinaron el COVID se terminó la capacidad taumatúrgica y milagrera del poder y en cambio ahora vamos hacia esa situación de terror climático que es lo que va a facultar decisiones y ya lo van a ver todos ustedes de que nos sustraigan directamente una parte de nuestra renta pues de un 10 de un 15 de un 20% y que vaya a parar a los organismos supranacionales para cuidar del planeta además de cambiar nuestras costumbres absolutamente porque ellos lo han decidido así y todo en función de los deseos de esa élite por eso China es el modelo con sus matices naturalmente pero China sobre todo por el control social es el modelo hacia el que nos dirigimos un terror climático que cada vez va a estar más inoculado en los libros de texto porque ahora Isabel Díaz Ayuso parece que está intentando emprender esa batalla legal contra Pedro Sánchez pero la reforma educativa es así porque me están intentando todo lo que hemos estado hablando hoy contigo Fernando la verdad que queda bastante reflejado hacia donde nos dirigimos ahora mismo en España y veremos ya en el resto de Europa habría que centrarse estado por estado para acabar Fernando yo no me podía ir de aquí sin hacerle la pregunta que le hice la última vez a Pío Moa porque le pregunté por Pérez Reverte le pregunté que ahora mismo Pérez Reverte en varios programas ha tocado el tema de Trento con Jordi Évole y ahora mismo Guillermo tú te sabes creo el otro programa que fue con Iñaki y Babilondo y decía que Trento España perdió el tren del modernismo que podía haberse agarrado a este tren pero en cambio lo que hizo fue quedarse con el dios atrasado el dios católico el dios inquisitorial me dijo Pío Moa que le parece Pérez Reverte un anglosajón usted que opina cuénteme un poco su visión sobre este tema hombre si fuera un anglosajón se podría entender lo que dice al ser un español el asunto adquiere un matiz bastante más negativo yo creo que es la asunción por parte de una élite cultural en este caso y comunicativa española de la peor versión de nosotros mismos pretender que la España de Trento que la España del barroco fue una España atrasada frente a esa Europa que quemaba brujas por ejemplo a esa inquisición calvinista a esa ginebra presbiteriana calvinista a los movimientos de los puritanos británicos holandeses alemanes pretender que la España del siglo de oro estaba atrasada optó por un dios equivocado en fin es asumir una historia formulada a manera de tebeo de cómic ahora que se dice blanco y negro bueno pues de buenos y malos casi una explicación de niño pequeño es que España está más atrasada verá usted porque eligió un dios que no no tiene ni pies ni cabeza no tiene ningún sentido sería fácil pero al mismo tiempo largo explicar por qué pero desde luego la brillantez del barroco español la brillantez intelectual la brillantez moral la brillantez de la presencia de España en el mundo de una España absolutamente lejos de constituir un país negro legendario lejos de constituir nada parecido un país que era todo lo contrario que era el país que más brillaba en el mundo una sociedad que más brillaba en el mundo con todas sus elaboraciones culturales sus conquistas y algún que otro revés desde luego que también los hubo pero pretender que eso forma parte de lo más negro de nuestra historia o que es algo oscuro en comparación con la Europa protestante es sencillamente no haber entendido nada y haber asumido de modo acrítico la historia que otros nos han contado de nosotros mismos y que han contado esa historia además con el expreso deseo de zahirirnos de hacernos de menos es en el siglo XVIII fundamentalmente los franceses después de toda la propaganda anterior de la leyenda negra es verdad pero esa propaganda hasta el siglo XVIII en España no se asume es en el siglo XVIII cuando asumimos la propaganda que a través de Francia los franceses hacen nuestra y nos empiezan a decir que es que la época austracista que la época de los austrias fue una época oscura fue una época maldita fue una época de pecado por decirlo de alguna manera donde todo era horrible y que ellos venían a traer las luces la ilustración y tal no hay nada de eso era una necesidad es la necesidad digamos de execrar a quien le han antecedido a uno en el trono o en el poder para hacerse resaltar ellos mismos la España que pinta Pérez Reverte es una España sencillamente que no ha existido y lo que revela sobre todo es el desconocimiento de la historia de España tal y como fue de Pérez Reverte yo no sé si acaso y me gustaría pensarlo así aunque me temo lo peor don Arturo a raíz de las polémicas a que él ha dado lugar ha tenido oportunidad de reflexionar y modificar su punto de vista bueno una persona que dice que en la guerra de la independencia lo deseable hubiera sido que la victoria del invasor la victoria de los franceses pues yo creo que se está situando a sí mismo en una determinada posición que desde luego no es la mía y no me gustaría que lo fuera nunca y jamás pero bueno es la visión de Pérez Reverte en el sentido que dice Pío Moa lo comparto completamente solo que no sé si desafortunadamente para él para Pérez Reverte no es anglosajón seguramente no le gusta ser español y a lo mejor es eso lo que pasa una cosa es que amemos a España porque no nos gusta y otra cosa diferente es que no nos gusta España por lo que es no nos gusta España por cómo está pero no por lo que es pues sí Fernando Paz muchas gracias por concedernos la entrevista sabemos que tiene ahora programa en 7NN invitamos a nuestros espectadores a que le sigan a que lean el libro un libro que en definitiva se puede resumir en una de las citas que incluye al principio de los capítulos decir la verdad es un acto revolucionario usted lo prueba en su libro en su labor y sin duda es un trabajo valiente que cree además admiración en gente joven como Javier o como yo así que muchas gracias por concedernos la entrevista y esperemos que haya sido de provecho también para nuestros espectadores muchas gracias volveremos pronto con más programas en pura virtud cine y literatura y también en trincheras ocultas hasta pronto muchas gracias